Como un verdadero acierto han sido calificadas por la comunidad las plazas activas y gimnasios al aire libre, las que ya forman parte del patrimonio urbano de diversos sectores vecinales de la comuna, cuya inversión total asciende a los 273 millones de pesos. De esta forma, la iniciativa de los gimnasios al aire libre llevada a cabo por el municipio ya se encuentra terminada en un 100%, con la instalación de 96 máquinas de ejercicios en 16 sectores, siendo estas muy apreciadas por los vecinos, fomentando con ello la práctica de la actividad física y la vida saludable. Paralelamente a estos trabajos, se implementaron las plazas activas, con la instalación de juegos infantiles, máquinas de ejercicios, iluminación y equipamiento urbano en la plazoleta Víctor Jara y Villa Camus 2, y en plena etapa de ejecución, se encuentran los sectores de Villa Independencia y Emilio Guidi, cuyos trabajos terminarán prontamente. Los citados proyectos son financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR-FRIL, y superan los 150 millones de pesos. A esta inversión, se suma por medio del FNDR, por un monto de 73 millones 700 mil pesos, la distribución de máquinas de ejercicios en 11 establecimientos educacionales municipalizados, que son Liceo Diego Portales, Ramón Belmar, República de Francia, Salomón Salman, Vara Gruesa, España, Isabel Riquelme, Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, Santa Bárbara y Las Hornillas, escuelas que con este equipamiento están previniendo el sedentarismo, la obesidad y potenciando la actividad física y el mejor uso del tiempo libre. ¡Gracias!